¿Cuánto alaban al Señor? Es hermoso alabar al Señor, mis hermanos. Esas alabanzas que realmente tienen una historia, tienen una trayectoria, tienen un camino que han recorrido muy lejos, ¿verdad? Pero aún todavía no pasan de moda, se mantienen esas alabanzas en nuestros corazones. Quiero dejarle el tiempo especial a nuestra hermana Reina, la mamá de la hermana Reina, yo sé que ella nos va a dar unas palabras, ¿verdad? El tiempo es de ella. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Estamos de fiesta, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios, yo me siento gozosa, ¿verdad? Y bendecida de ver a todos los amigos y familiares que tengo aquí presentes, ¿verdad? Aleluya. Estamos aquí gozándonos, primeramente, de la presencia del Señor. Gloria a Dios. Porque para Él es toda la honra y toda la gloria. Amén. Porque si no fuera por Él, no estuviéramos aquí. Amén. Gloria a Dios. Y así que le doy la bienvenida a cada uno por nombre. Amén. Gracias por el apoyo. Gracias por estar aquí. Que Dios me lo bendiga y que Dios prospere las vidas de cada uno. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Jesús. Es una bendición bastante grande, mis hermanos, ¿verdad? Estar juntos. Siempre debe haber una ocasión. Dios bendiga a nuestra hermana reina. Como dice ella, ya es mi última niña que se casó, ¿verdad? Y la verdad que sí, gracias al Señor, este, es una bendición. más que todo que podamos estar juntos ¿verdad? tengo una lectura bíblica por mi hermano el pastor desde ya ¿verdad? pastor Víctor Manuel Morales Corleto ¿el tiempo es suyo mi hermano? Gloria a Dios esta tarde Dios les bendiga a todos hermanos Dios bendiga a los amigos también que están acá en este lugar santo donde se predica la palabra de Dios quiero decirle que me siento honrado de estar aquí con esta familia decía el señor o dice el señor en su palabra que tus pensamientos no son mis pensamientos quiero decirle que tenía culto hoy y decía al pastor Hugo que me iba a ir rápido porque hay un compromiso allá pero que conste por esta pareja me quedé de una vez al culto suspendí el culto de hoy por quedarme acá y queremos estar alegres con los hermanos acá y que bendición que se esté casando esta parejita ¿verdad? es un momento muy bonito pero que también empiezan las responsabilidades porque ya no es igual solteros es un compromiso ¿verdad? ya no es dueño de su billetera usted alabado es el nombre del señor ¿verdad? y la dama también ella va a tener sus compromisos ahí y queremos ver la bendición del señor en el matrimonio tengo 26 años de casado y a la verdad hermanos he vivido mucho en la vida en mi hogar hay cuatro hijos una hembra nada más y tres varones pero ¿sabe cómo llega la bendición a un hogar cuando hay matrimonio? eso se le tiene que quedar quiere ver bendición en su hogar tiene que ser fiel uno a otro tiene que ser fiel el varón tiene que ser fiel a él porque si no entra la bendición donde hay pecado no hay bendición ¿verdad? tiene que haber ahí santidad dentro de los dos para que vean la gloria de Dios no vine a predicar vamos a leer la biblia hermanos busque el libro de los hechos alabados el nombre del señor que bendiga a los hermanos de las ríos de Agua Viva de Llano Grande ahí están los hermanos de las ríos ¿verdad? aleluya alabados el nombre del señor allí el capítulo 5 de hechos alabados el nombre del señor gloria al rey gloria al rey hechos capítulo 5 verso 12 para la gloria del señor hermanos alabados el nombre del rey dice la poderosa palabra del señor a como está escrita en el nombre del padre nombre del hijo y de su santo espíritu y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el puertico de Salomón de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos mas el pueblo los alababa grandemente aleluya y los que creían en el señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres tanto que sacaban dice los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundos y todos eran sanados que linda la palabra de Dios mis hermanos que poder tan grande que se se a la palabra de Dios y que Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video